¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos los titulares del conjunto de casa. ¡Si lo claman, lo ganan! ¡Y llegó! ¡Goloso para abrir la lata! Sí, posiblemente se podía abrir de arriba esa pelota, pero no, no fue así. Le pegó de tal manera que esa pelota entró, rozando el travesaño, pero por la parte de abajo. ¡Suscríbete al canal! Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. ¡Número 9! ¡Luis Suárez! ¡Intercepta muy bien esa pelota! ¡Vancie! ¡Gro en reacción para tapar y alejar el peligro! ¡Al córnero Loria! ¡Llegó a poner fin al juego! ¡Ahí está Messi! ¡Se viene solo ante el arco! ¡Formidable lo de este arquero, salvando a su equipo! Una gran parada, una gran jugada del arquero. Evitó el gol del rival. ¡Ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere! ¡Maravillosa tapada! ¡Logra reaccionar bien! ¡Ahí está! ¡Goloso! ¡Goloso! ¡Un gol soñado! ¡Magistral! ¡Que se levante el mundo entero! ¡Esta repetición la tiene que ver todo aquel que lo haya intentado y que nunca le ha salido! Porque estas cosas no se practican. Entonces sale por instinto nomás. Ha tenido el instinto y la capacidad de poner el cuerpo, la mente y todo a disposición para que esta jugadora terminara en gol. ¡Y cortó la pizarra! ¡Goloso! ¡Van Ser! ¡Leo Messi! ¡Se queda de nuevo con el balón! ¡Claro propósito de este equipo! ¡Seguir en ataque! ¡Para meterse de nuevo en el partido! ¡Rápido como un lince el arquero! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¿Qué va a hacer ahora que reviente el balón? ¡Ambicioso el pase! ¡A ver en qué resulta! ¡Ahí está Messi! ¡Se viene del costado hacia el medio! ¡Luis Suárez! ¡Ahí lo intercepta pero el peligro sigue! ¡Rechaza el balón! ¡Ahí se prepara el contraataque! ¡Hay opciones! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Ojo en que la pelota sigue con vida! ¡Entretien! ¡Ahora Jordi Elba! ¡Ricky Puch! ¡Jesús Navas! ¡Ahí está! ¡Luis Suárez! ¡Toma la pelota y no la suelta! ¡Se viene! ¡Leal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya pegado a lo de este equipo! ¡Y ahí está la evidencia! ¡Son tres la distancia! ¡Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra! ¡Sí realmente gran zancada! ¡Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría! ¡Se le fue el balón nomás! ¡Luis Suárez! ¡Ahí va Suárez! ¡Buen bloqueo pero ahí está la mucha! ¡Y de ahí le pegó! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Le pegó desde el estacionamiento! ¡Con un tubo le ha pegado! Era muy difícil para el arquero ¿eh? A pesar de la distancia que había le pegó muy bien ¡Y esto que no va a terminar todavía 4 a 0! Emil Fursberg ¡Pasa bien y supera la barca! ¡Buena atajada! ¡Buen bloqueo! ¡Buen bloqueo! ¡Buen bloqueo! ¡Buen bloqueo! ¡Buen bloqueo! ¡Buen bloqueo! ¡Ya entramos en el último cuarto de hora de partido! ¡Ojo con este viene! ¡Fantástico bloqueo! ¡Ahí está Messi! ¡Ahí está Messi! La referida la falta pero deja jugar ¡Sí señor! Quiere que un juego activo me parece perfecto ¡Ese es Leo Messi! ¡Impresionante como defiende el arco! ¡Impresionante como defiende el arco! ¡Cuidado que la puede llegar a perder! ¡Dominacuña! ¡Qué tapada por favor! ¡Final! ¡Final del partido! ¡Victoria de local! ¡Señores me parece que hay que felicitar al equipo! primeramente por el triunfo